Habíamos sido citados, sí, pero no sabíamos que iba a estar presente el señor Sassetti, el doctor Sassetti. Se hizo presente y comenzó él explicando los motivos por los cuales había convocado en la Defensoría del Pueblo para explicarle a los centros de jubilados cómo iba a ser la temática cuando él asumiera. Para nada dice que va a estar perjudicado Raúl Barroni, él solamente viene a ocupar el puesto como una inspectoría, vendría a ser como, ya no hay auditoría en los sanatorios ni nadie que controle a nada porque no hay una auditora en Villa María, él se va a hacer cargo de ese puesto. En consecuencia nosotros aceptamos la propuesta en un momento, pero claro, todos vamos a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir porque no va a ser cosa que él nos diga esto y que mañana sea todo lo contrario. De todas formas Sassetti todavía no ha sido nombrado en el cargo. Todavía no ha sido nombrado porque él así lo aseguró. De toda manera creemos, por trascendido, que él estaría haciendo ese cargo el día lunes de la semana que viene. Pero vamos a ver en qué situación se hace cargo él porque él prometió que a los jubilados él los va a respetar y va a seguir atentamente cuidando a los jubilados porque es su tarea. Para eso lo encomentó el Gobierno Nacional. ¿Era una reunión necesaria con ustedes? ¿Era una reunión necesaria con ustedes? Creo que me sacaste la palabra de la boca. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros pensamos de haber armado todo este lío, por decir lío, de haber hecho tantas cosas anteriormente? Él nos podía haber citado a nosotros para hacer una reunión y explicarnos, pero muy anticipadamente, antes que el fuego se prendiera tan grande. Fue una falla, me parece, que el doctor Sassetti tendría que habernos convocado. ¿Fueron conformes de ese encuentro? De ese conforme creo que empatamos uno a uno, así lo llamo yo. Ha habido un empate. Ahora estamos esperando qué es lo que sucede más adelante. Gracias.